El gobierno regional de San Martín reportó nueve personas fallecidas con COVID-19 ayer domingo 21 de marzo. A pesar de la situación y estado de emergencia, las actividades se desarrollan como si el virus hubiese desaparecido. Políticos hacen campaña aglomerados y con mascarillas mal puestas. Locales organizan conciertos y los restaurantes sobrepasan el aforo permitido. El fin de semana, las fiestas y reuniones sociales no se detuvieron en Tarapoto. Desde muy temprano del sábado, efectivos policiales desarrollaron operativos en zonas donde mucha gente acostumbra asistir. Es el caso de la carretera a San Pedro y San Antonio de Cumbasa, donde la policía tenía conocimiento que iba a desarrollarse un concierto con una cantante que formó parte de la agrupación Explosión de Iquitos. A pesar de dicha medida disuasiva, la actividad empezó y las personas llegaron al lugar sin mayores problemas. Miembros de la Policía Nacional intervinieron dicha fiesta clandestina. El evento se desarrollaba con total normalidad a pesar del toque de queda. Las fuerzas del orden esperaron que la actividad se desarrolle y procedieron. Paralelo a la intervención de dicho local, la policía procedió a colocar las multas correspondientes. Se informó que una joven era rescatada por efectivos policiales y amigos luego de sufrir un accidente por San Pedro de Cumbasa. Terminó atrapada entre las ramas de plantas y en una zona completamente oscura. eniffany de la policía naturalista. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, 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 un minuto de vehículos particulares estacionados en los exteriores de locales ubicados en la zona de Tamoba, carretera a San Antonio de Cumbasa, parte alta del distrito de Morales. Pobladores hacían uso de sus unidades sin importarles las restricciones dictadas por el estado los días domingos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.